Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Gracias, papá, gracias. Oye, Duany. Dime. Duany, ven acá. Ven acá. Yo, vamos a empezar casi repitiendo lo mismo, pero referente a lo que el hombre se refirió. Ajá. Este, mira, hermano, Toxicro no pierdió nada. Quien perdió fue la gente que él recomendó. ¿Ok? Él está diciendo que perdió 400 mil dólares. Eso es mentira. Quien perdió fue a todo el mundo que él metió. Duany, en Goalby, a usted te pagan por traer gente. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Y yo lo dudo. Y yo lo dudo en realidad que el hombre haya perdido tanto dinero como... Él dice, mira, mira lo que le dice la gente. Mira, mira, como dijo el hombre, que no se pongan a llorar. Yo perdí 400 mil dólares. Eso es embuste. Él no perdió nada. Quien perdió fueron los otros. Por eso es que están llorando. ¿Por qué ustedes están llorando? Lo que cuela. Así mismo es lo que pasa es que la gente es ignorante. La gente cree. Porque mira, es como Cristian Casablanca, que ha engañado mucha gente, señores. Mucha gente. Y aquí, lamentablemente, el avivato vive del ignorante. Hay mucha ignorancia en este país. Y lamentablemente nadie quiere trabajar. Salió en Google. Salió en Google en estos días. Que la mayoría de los jóvenes dominicanos lo que quieren ser es influencer. Duany, mantequilla, mantequilla no cogió un pueblo completo de lo que no son. Y le quitó un rejero de cuarto, mantequilla. Y la gente, hermano, la gente sigue creyendo en que tú te vas a levantar, pone un par de personas aquí, te vas a volver rico. No, te van a engañar. Tienen que despertar, mi gente. Y ahí está bueno. De verdad, nos van a engañar. Mira Luis, ya ni los niños, que antes los niños decían que ponle, abajo de la cama, los días de reyes, de los santos reyes, ponle debajo de la cama una hierbita, un tabaquito y una galletita. Y tú verás que los reyes te van a dejar. Ya los carajitos no se cogen esas. Pero los adultos, los adultos sí se están chupando eso. De que tú pones mil pesos debajo de la cama, con una hierbita y una galletita, y al otro día te encuentras tres mil. Este con este. Yo me acuerdo que yo pongo niñas hierbitas para los tres reyes magos. No, como dice Cuba, la hierbita tú la ponías para ti. Eso me gustó. Ese estuvo bueno, ese estuvo bueno. Aquí está el segmento con el boricua de Miche, Luis Silva. Sabroso. Duany. Dímelo. Duany, te quería hablar de alguien que yo creo que es dura y tú la conoces muy bien. Ajá. Johnny Estrella, ¿verdad? Estamos hablando de Johnny Estrella. Johnny, que es una estrella de la comunicación, ¿eh? Vamos a estar claros. Hermano. No, no, no. Hermano, ok. Tú piensas que... Ok. Yo pienso lo mismo. Es una estrella de la comunicación. Pero es una tipa muy inestable, hermano. ¿Tú has visto? Oye, oye. No, no, no. Espérate. Espérate tú. Espérate tú. Espérate, espérate. Espérate. Espérate tú. Dale. Hermano, yo sé que usted para crecer tiene que dar paso. Pero hay veces, brother, que usted encuentra un trabajo y se queda por 30 años, hermano. Esa tipa ha tenido 500.000 trabajos y en todo pasa algo. Bueno, pero si ella no se siente cómoda, se tiene que ir. El que tiene talento como Johnny Estrella. No, no, no. Espérate, Luis. Que tú me faltes respeto. El que tiene talento como Johnny Estrella, si no se siente bien en un sitio, se va y la van a contratar en otro lado. Johnny nunca ha dejado de tener trabajo. Vamos a estar claros. Duany. Dime. Duany, yo te voy a decir algo. Cuando yo era una persona joven, yo estuve sobre casi 15 años en un solo trabajo, hermano. Ok. Y de ahí, oye, oye, yo te escuché. Escúchame tú a mí. Ahora yo tuve un solo trabajo y de ahí tú empiezas a subir poco. Pero hermano, en cuanto no estaba esa muchacha, de verdad, yo busqué, hermano, esa mujer ha estado en toda, en un montón. Y siempre pasa algo. Duany, tú sabías, óyete esto, tú sabías que esa muchacha dejó el más algevo que tenía porque no fue a su cuesta de cumpleaños. Tú sabes, tú sabías. Espérate, espérate, espérate. Tú me estás diciendo a mí que Johnny se dejó de la pareja que tenía porque él no fue el cumpleaños de ella. No, no, Luis. Luis, aquí no venga a inventar. Luis, aquí no venga a inventar vaina. Aquí no venga a inventar noticias. Duany, yo no te estoy inventando noticias. Busca para que tú veas. Busca para que tú veas. Cuando yo esté al otro te estoy hablando de la verdad. Es verdad, es una estrella, es una estrella. Yo no se lo quito, pero es muy inestable, hermano. Siempre está de aquí, de aquí, de aquí. ¿Y qué tiempo tenía ella con el novio? ¿Qué tiempo? Supuestamente tenía que ir con un mes. No sé, eso es lo que yo leí. No, 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 no. Y ella, supuestamente. No, ya yo vi que tú te estás inventando esta noticia, Luis. Tú te estás inventando esta noticia. ¿Cómo va a ser? Es que Johnny no es así. ¿Cómo que se dejó del novio porque él no fue a su cumpleaños y que apenas tenía un mes? No, Luis, Luis. Luis, tú eres un hombre objetivo, tú eres un hombre jocoso que busca tu noticia, pero tú te estás inventando esta noticia, Luis. Pero está bien, está bien que tú te inventes la noticia. Está bien, está bien, Luis. Pero está bien, Luis inventándose el contenido. Está bien, Luis inventó un contenido. No, no, no. Oye. No, 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 no. Inventándose el contenido no. Busca para que tu wea mera, hermano. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa ahora. Vamos a hablar de otra cosa porque... Dale. Vamos a hablar de otra cosa. Dale. Óyeme. Sí. Óyeme. La Ingrid, la hija de la tora, volvió para donde Wilson Suez. Mentira. Esa es otra inestable, mamá. Esa es otra inestable, mamá. Que no sabe. No sabe qué hacer con su vida, hermano. No sabe qué hacer con su vida, bro. Pero tú estás relajando. En serio, en serio. No, yo no estoy relajando, no. Es verdad. Es verdad, brother. Hermano, esa muchachita... Óyeme, óyeme, óyeme. Escúchame, Duane. Esa muchacha no... Mira, esa señora, oye, y se ve bien. No sabe qué hacer con su vida, hermano. De verdad. Ella no sabe si hacer esto o hacer lo otro. Si hacer esto y hacer lo otro. Debería ponerse como su madre, que su madre... Bueno, aunque tú la... Duane, tú voy a decir algo. Y no será de visita. Óyeme, oye, oye. Perdón, perdón. Y no será de visita que estaba Ingrid en el programa de Wilson. Cuidado si era de visita. Porque ella dijo que no volvía. Bueno, ¿quién? Ella dijo que no volvía más ese programa. Porque dice que ese programa le deben cuartos. Y que ella iba si le pagaban alante. Eso fue lo que ella dijo. Que si le pagaban alante, ella volvía. Duane, hermano. Todo eso es sonido. Tú ves como aquí llegamos a lo mismo otra vez. Todo eso es sonido, papá. Todo el mundo le gusta estar en la plataforma. Hermano, yo no quiero hablar... Óyeme, yo no quiero hablar mucho de eso. Porque yo en realidad no lo sé. Yo estuve bien ocupado el día de hoy. Pero eso de Yaili, ya no es... Oye, esto de Yaili, ya no es... Yo se lo voy a dejar a la otra persona. Pero yo pienso un montón de cosas muy diferentes de lo que ustedes están viendo por allá. Pero ese tema le toca a Lisandra. Ese tema le toca a Lisandra. No, 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 no. Oye, oye. Vamos a dejarlo ahí. Yo te lo dije. Vamos a dejarlo. Yo no quiero hablar mucho de eso. Oye, te quería hablar de una... Oye, te quiero hablar de algo. ¿Tú sabes quién es Mr. Beast? Mr. Beast, claro que yo sé quién es Mr. Beast. Claro que sí. Oye, oye, hermano. Usted sabe que el hombre está vendiendo un 10% de su negocio en 150 millones de pesos. Duany, tú tienes algo para yo poner algo y buscarle un par de gente más. Luis, lo único que yo tengo es lo que ha andado aquí en el chat. Lo que dio Florencio Rivas, lo que dio Frima. Si tú crees que con eso... Si tú crees que con lo que acaban de donar ahora podemos hacer esa inversión. Tú me avisas que ya... Mira, hermano. Mira, hermano. Oye, 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 hermano. No, quédate ahí. Que yo me río mucho contigo. Quédate ahí. Mira, hermano. Mira, hermano. A mí me encantaría... No, no te lo miento. A mí me encantaría tener alguito. Poner algo. Yo no quiero poner un montón. A mí me gustaría poner algo en esta clase de negocio, hermano. Mire, usted... Coge los fiados. Coge los fiados a crédito. Mire, compadre. A usted no le va a pasar nada de eso, ¿ok? A usted no le va a pasar nada, compadre. Oye, 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 oye. Ya yo te tengo una, compadre. Bueno, yo la voy a soltar. Olvídate de eso. Pues el que no le guste, que le guste. Dame. Y el que... Oye. Mira, hermano. Usted sabe que... ¿Cómo se llama el tipo ese? El Johnny Estrella. Sí. El Johnny Estrella. Y va para... Creo que para directo al show. A darle lo de Wilson Sue. ¿Tú sabes? Ah, ella... Ella iba para allá. Mire, hermano. Mire, hermano. Ey, mire, hermano. No te estoy mintiendo. Yo lo vi. Yo lo vi. ¿Y por qué? Yo no sé... ¿Y por qué, Luis? No. Chico, Duany. No, no, no era... No era darle puño. Ah. ¿Qué pasa? ¿Y qué era lo que le iba a dar? ¿Qué pasa contigo? ¿Y qué era lo que le iba a dar? Tú sabes lo que... Tú sabes lo de Wilson Sue. Déjate de eso. Que tú sabes lo de Wilson Sue. Bueno... Tú sabes lo de Wilson Sue. Si era un pleito, iba a ser un pleito entre mujeres. Por eso... Ve, tú ves lo que te digo. Tú sabes. Tú sabes de eso. Duany, mira. Duany, ven acá. Ven acá. Te voy a decir... Te voy a decir algo. A ver si tú lo entiendes. Porque yo no sé si yo lo entendí bien. Sí. Pero vamos a ver lo que tú entiendes. Dale. Supuestamente el musicólogo está majando con DJ Mariposa, ¿verdad? Supuestamente. Y yo... Supuestamente. Sí. Y yo escuché que el día que el musicólogo pille a DJ Mariposa y que sabe que no iba a volar más. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tú estás entendiendo eso? ¿Cómo es? Repíteme, repíteme. Supuestamente cuando el musicólogo pille a DJ Mariposa, esa no va a volar más nada. Ah, le va a cortar las alas. ¿Entiendes? Duany. Duany. Dime. No es... No. Óyeme. No es que le va a cortar las alas. No es que le va a cortar las alas. ¿Y qué? Es que le va a dar tan duro. Es que le va a dar tan duro que no va a poder volar. Adiós, Luis. Adiós, Luis. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.